No, no estás mal, no has tomado algo alucinógeno. Este es un video animado hecho con Stable Diffusion, la inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto. En este video te explicaré cómo hacer una experiencia parecida. Quédate hasta el final del video para que aprendas todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Muchas gracias por el apoyo a mi primer video sobre Stable Diffusion. Ahí expliqué cómo instalar esta herramienta y ahora vamos a entrar de lleno a las animaciones espectaculares que puedes generar a partir de varias secuencias de imágenes. Es todo un proceso muy preciso que debes realizar para conseguir un resultado hermoso. Por cierto, para los interesados, dejaré mis prompts en mi Patreon. Lo primero que te recomiendo es ver mi video anterior. Así entenderás lo básico. Ahora mismo voy a utilizar una imagen base para que entiendas la lógica del procedimiento. En el cuaderno oficial de Stable Diffusion, generaré un bosque de caramelos con colores brillantes y con una textura de lana. Este sería el resultado. Podemos seguir ajustando para obtener diferentes imágenes. Directamente aquí, no podemos generar animaciones, por lo que tenemos que utilizar otro proyecto. Este se llama The Forum. The Forum es un proyecto especializado en generar imágenes animadas tomando en cuenta el texto que escribamos. El proceso es sencillo. Te lo explicaré a continuación. Primero tienes que tener acceso a este link. Lo dejaré en los comentarios. Antes de darle play a todos los puntos, tenemos que instalar archivos en Google Drive, pues el cuaderno se conectará con varios documentos. Este cuaderno es muy completo. Podemos modificar el tipo de animaciones, el número de frames, ángulos de movimiento y de rotación, y por supuesto contaremos con la capacidad de agregar prompts en frames específicos. De esa manera tendremos un control completo del resultado. Ah, y al final contaremos con ajuste de exportación. Trabajar con The Forum es simple, pero requiere mucha investigación y desarrollo. Vamos a comenzar a importar los archivos necesarios. Para eso entramos al Discord de The Forum, sobre todo en el apartado Pack. Aquí encontraremos la información necesaria para trabajar. Nos indican que debemos descargar los archivos oficiales de StableDepussion. También tendremos otros tipos de guías, pero por el momento nos quedaremos con este primer punto. Descargaremos este archivo. Pesa casi 4 GB, así que esto demorará. Puedes descargar el otro archivo, pero no será necesario. El segundo archivo que necesitamos está en el GitHub oficial. Buscamos este archivo. Para obtenerlo, debemos descargar todo el proyecto. Ahora sí, regresemos al cuaderno. Como podrás ver, nos pedirán que tengamos en Google Drive una ruta asociada a AI Models. Pues aquí se leerán nuestros archivos descargados. Así que vamos a nuestro Drive. Tendremos la primera carpeta AI. Y luego crearemos una llamada Models, todo en minúscula. Aquí agregaremos nuestros dos archivos. Esto tomará algo de tiempo. Ya lo tenemos todo. Comenzaremos a darle Play en el cuaderno de trabajo. Te recomiendo que copies este cuaderno para mayor libertad. Damos Play. El segundo punto también nos pedirá autorización para trabajar con Google Drive. Hacemos clic a todos los puntos. Esto puede tomar tiempo. Tómalo con calma. LINE Do Por Cela No De No 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 En Animation utilizaremos el modo 3D Hay varios modos pero solo veremos uno En Max Frame Rate tenemos que ajustar un número más bajo Lo bajaremos hasta 50 frames Esto equivale a 3 segundos aproximadamente Ahora por fin, llegamos al punto clave Modificaremos los parámetros de movimiento Tenemos que trabajar en los 3 ejes X, Y y Z Actualmente el parámetro TranslationZ Tiene un número 10 Dentro del frame 0 Si lo dejamos así Tendremos este resultado Si agregamos solo el valor 10 al eje Y Cambiará el movimiento Genial Si modificamos el valor 10 al eje X También cambiará ¿Qué te parece? ¿Vas entendiendo la lógica? Regresemos el valor 10 al eje Z Y modificaremos los valores de rotación Agregaremos el valor 10 a la rotación X Y también a la rotación Y Bueno, creo que ya entendimos como funciona Yo modificare el parámetro de movimiento de esta manera Más abajo podemos ver otras opciones Pero por el momento lo dejaremos como tal También más abajo tendremos los prompts Aquí agregaremos el texto que utilicé en StableDiffusion Y luego haré una variación Luego podemos indicar Cuando comenzarán a generar las imágenes Según el frame específico Mencionaremos hasta el frame 30 Porque recuerda que solo llegaremos hasta el frame 50 Ejecutamos el bloque Run Vamos a ver más abajo Cómo se van generando cada imagen Según las características que hemos agregado Vamos a ver más abajo Ya terminó Como último paso Ejecutaremos este bloque Pero primero Debemos quitar todos los checks Listo Tenemos el archivo para descargar Y esto sería el resultado Bienvenidos al bosque psicodélico de dulces Lo genial de todo esto Es que también tendremos Las 50 imágenes generadas por separado Es decir Esto te puede servir para todo Como por ejemplo En proyectos de realidad aumentada Si quieres hacer algo más complejo Puedes editar los parámetros de movimiento Este dato significa Que no se moverá nada En el frame 0 Pero si indico en el frame 30 La generación de esta imagen Se moverá hacia el eje X A 0.3 Tendremos otro resultado Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Imagínate hacer un videoclip Con esta estructura La generación de la generación La generación de la generación ¡Suscríbete al canal! Cambiamos el Prompt y ahora escribiré sobre una diosa en la noche rodeada de luciérnagas. Y luego se convertirá en una imagen del Señor de los Anillos. No nos olvidemos de agregar un bosque azul y verde. Seguimos nuestros pasos. Va quedando genial. ¿Quieres ver el resultado? Pues aquí lo tienes. Bueno, quedó genial, pero me mareé un poco la verdad. Creo que modifiqué mucho la rotación. Aquí tenemos otro ejemplo donde no modifico tanto la rotación. Y finalmente tengo otro ejemplo con movimiento libre. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría que siga generando videos sobre inteligencia artificial? Recuerda que tengo contenido donde fusiono esta tecnología con la realidad aumentada. Lo verás en los próximos segundos. Si te gustó este video, suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Bye.